Come like a Hellcat Es porque una vez quise hablar con una Pero me mandó a la perra Digo, vete a la verga, yo no he hecho nada Yo no sé por qué Pero es muy extraño, en verdad O sea que lo siento por todo decir Pero en verdad me triste Sé que no esté mi mejor amigo, Paquito Es mi perrito Mi mejor amigo Y pues No le acabo de decir Ese perrito Mi hermano Paquito Porque Cantaba Cuando yo Era tan bueno cantar Un guau guau Y nada por si así Te debo Mucho gusto que estoy me hizo Porque A ver, sé como Felicidades como te dicen Solo quiero que vuelva Solo quiero que vuelva Solo quiero que vuelva Solo quiero que vuelva How can we not talk about family When family's all that we got Everything I would do You were standing there by my side And now you gon' be with me for the last ride I've been a long way Without you, my friend And I'll tell you all about it When I see you again We've come a long way We've come a long way From where we began No, we started Oh, I'll tell you all about it When I see you again When I see you again First you both go out your way And the vibe is feeling strong And when smog turn to a friendship A friendship turn to a bond And that bond will never be broken And love will never get lost And when brotherhood come first And the line will never be crossed Established it on our own When that line had to be drawn And that line is what we reach So remember me when I'm gone I can see that How can we not talk about family What family's all that we got Everything I would do You were standing there by my side And now you gon' be with me for the last ride Let the light guide your way We have to have a long way Yeah Hold every memory as you go And every road you take We'll always see you No, no I don't want to go out No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no What? We've been a long day Without you and my friend And I'll tell you all about it When I see you again We've come a long way From where we began Oh, I'll tell you all about it I see you again Última cosa Lo que voy a decir es que Hay un huracán En mi ciudad Y está muy feo, ¿verdad? ¿A que son un señal? Se lo voy a enseñar Bueno, ¿qué onda, raza? Aquí, casual A.K.A. Serna Motherfucking Insane Me loco Estamos aquí desde la cañada Miren, como está Pegando el huracán Este, Huila Para toda la gente que Está en sus casas ahí, quédense Ya no salgan para la calle, para nada, salgan Reguárdense Pero tampoco Tampoco entran en pánico, ¿verdad? Tampoco se asustan de más Sáquense esa idea pendeja de la cabeza Esto va a ser algo También te llego viendo eso Está muy feo en verdad No puede ser que haya un huracán así de peo Y pues A mi ciudad Quiero, lo más quiero decir que Yo siento que lo cuide muy bien Esa idea Porque no quiero que le pase nada Y que cuide toda la gente que está ahí Que no le pase trabajo Lo único que quiero decir Chao